Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda de Mamá Dos Puntos y ellos son Fernando y Carola. Y hoy vamos a hacer unas actividades para celebrar el Día del Niño. Lo primero que vamos a hacer es con pintura. Así es que la pintura es la forma de expresión para todos. Y además vamos a jugar, que el juego es la forma en que los niños desarrollan sus habilidades para tener un buen crecimiento. Así es que vamos a divertirnos con pintura. Vamos, les enseño la primera forma. Lo que necesitamos para esta primera actividad es una cartulina o papel bond, agua, pistolas de agua o atomizadores, pintura y algo para revolver. Vamos a poner un poquito de agua con tantita pintura. Fer, ¿me ayudas a revolverle con el palito? Le revolvemos. Y se la vamos a poner a la pistola de agua. Ahora, en el atomizador hacemos lo mismo. Ponemos unas gotitas de pintura. Y revolvemos. Ahora, vamos a pintar. ¿Listos, niños? Aquí. Una, dos, tres. Mucho, echen mucho. ¡Eso! Para esta segunda actividad, lo que necesitamos es una caja o algo elevado y un papel bond o este papel de estraza. Lo que tenemos que hacer es que sea como una resbaladilla o una rampa. Vamos a necesitar pintura y lo más importante, unos cochecitos. Vamos a poner los coches con pintura. Y... ¡Adiós! Toma, Fer. ¡Uh! Hola, mamá. Ponle pintura. Y que pinte. ¡Uh! Como pinta. ¡Ah! Tampara pintura. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!